Hongo milenario, un hongo que de acuerdo a los estudios es considerado como el alimento más poderoso del planeta y que se conoce muy poco en América. Todos los beneficios que tiene es gracias a una gama de nutrientes, fitonutrientes que contienen. Contiene una gama muy grande de polisacáridos, adenosinas, triperpenoides, germano orgánico y bueno, infinidad. Hablamos de más de 400 nutrientes. Imagínate el poder que les das al cuerpo. Al final aquí lo importante es la manera en que le estás dando un bufet de nutrientes y el cuerpo maravillosamente agarra lo que necesita y de ahí que tengamos testimonios de todo tipo. Así es, testimonios que más adelante también tendremos completamente aquí en vivo en el programa, pero me gustaría también que me platique un poquito acerca de los beneficios que obtendremos al tomar estos productos. Bueno, aquí nosotros lo que hacemos es empezar a balancear el organismo. Cuando tú le das a tu cuerpo una nutrición correcta, cuida siempre los principios de salud y hay algo muy fundamental para la gente que tome los productos. Entonces es recomendable siempre tomar agua, ya que a través del agua nosotros vamos a empezar a eliminar a través de la orina, la defecación, si me explico el sudor y las flemas, vamos a empezar a sacar todo lo malo. Y por eso tenemos miles de testimonios de todo tipo, nosotros no tratamos enfermedades, nosotros tratamos al cuerpo y el cuerpo en su infinito diseño busca su propio equilibrio, siempre y cuando que le bajemos, le cerremos las válvulas a las toxinas, ¿verdad? Por eso tenemos testimonio de todo. Muy bien, pero entonces va de la mano al consumir estos productos, también menciona que tenemos que ingerir cierta cantidad de agua para que esto funcione. Sí, de hecho el agua es vital en todo y la gente no le ha dado la importancia, ¿sí me explico? Nosotros a través de orientar a la gente, si la gente sigue estos principios, toma esta nutrición y simple y sencillamente cambia sus hábitos, porque ahorita estábamos viendo en realidad el cuerpo, si nosotros le cerramos las válvulas a todo lo malo, te vas a dar cuenta que el cuerpo solito va a buscar su beneficio. Por eso yo tengo testimonio de todo, quistes, miomas, cáncer, Parkinson, el pila, pues se dice, ¿cómo es posible? No, lo que pasa es que aquí lo maravilloso es la manera en que el cuerpo está diseñado, que es lo que la gente tiene que entender. Tenemos una variedad de productos que están impactando y esto es a nivel mundial. Estamos hablando de más de 180 países que tenemos presencia, más de 13 millones de afiliados, gente que están viviendo testimonios impactantes y por eso es la idea de estarlo ahorita difundiendo, porque tenemos que compartir esta información. Por supuesto, ahorita lo platicamos, gente ahora sí que de todos lados, que ya han probado y que de hecho hasta ha cambiado sus vidas, como ahorita usted nos comentaba. Lo que también me gustaría saber es de dónde proviene el ganoderma. Fíjate que el ganoderma es un hongo milenario, es un hongo que si nos ponemos a ver hace 3 mil años atrás, solamente el emperador y la familia real lo podían consumir. Si una persona salía del bosque con ese hongo y se topaba con las tropas del emperador, le cortaban la cabeza, porque era exclusivo de la familia imperial. Gracias a la ciencia, por ahí de los años 70, empezó lo de la biología de los hongos y empezaron el cultivo, todo por la alimentación, pero la gente que conocía de los hongos con propiedades terapéuticas empezaron. Entonces, en este caso, el doctor Lin, el dueño de la compañía, empezó el cultivo del ganoderma y hoy se está invadiendo todo el mundo. Y la verdad, esto es algo que está cambiando. Es una información que la verdad, cuando la gente lo vive y lo conoce, le cambia la vida. Por supuesto que sí. Algo que también ahora sí que ahorita comentábamos y platicábamos es, al consumirlo, de pronto podría, o más bien, es que fortalece el sistema inmunológico. Sí. De hecho, la propiedad que tiene el ganoderma es trabajar en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio y en el sistema inmunológico. Cuando nosotros estamos dándole esa nutrición constantemente al cuerpo, porque eso es un alimento, ¿sí me explico? El cuerpo poco a poco va, se puede decir, equilibrándose y manteniendo el sistema inmune fuerte, poderoso y con eso, pues es la clave de todo. Cualquier virus, bacteria, cuando tú tienes un sistema inmune fuerte y poderoso, vas a salir más rápido del desequilibrio. Muy bien. Una gripe, lo que sea, lo que hacemos nosotros es apoyar para que el cuerpo más rápido se libere. ¿A través de qué? Del sudor, de la orina, de fecación y flema. La verdad, el cuerpo es maravilloso, no le hemos creído. Así es, excelente y que esto está padrísimo porque creo que precisamente en este tiempo, en estas fechas, en esta temporada, que todos andan enfermos de gripa, de esta situación. Sin embargo, a algunas personas les dura más que a otras personas. Exacto, y eso es debido a que muchas veces les falta fortalecer el sistema inmune. Nosotros hemos visto gente que por decirle empiezan a tomar el chocolate y de repente nos empiezan a comentar, oye, fíjate que mi hijo en este invierno no se enfermó tanto o si se enfermó en dos, tres días salió. Entonces, ahí es donde ellos se dan cuenta de los beneficios de una nutrición, pero también cómo el cuerpo lo fortalecieron. Eso es para toda la familia, hija. Ok, es lo que le iba a preguntar, qué bueno que lo comenta. ¿Qué personas pueden consumir estos productos? El ganoderma, al ser considerado como un producto natural, estamos hablando del alimento más poderoso del planeta. El detalle es que como tiene un sabor amargo, pues la gente no está acostumbrada y no lo ve así como un alimento. Y aparte que se conoce poco en América. Pero al ser un alimento, no se contrapone con nada. A lo que yo voy, tú puedes estar tomando medicamentos, tú puedes dárselo a un bebé, puedes dárselo a una mujer embarazada, puedes dárselo a cualquier persona. Estamos hablando de una gama muy poderosa de nutrientes que van a ayudar a balancear, pero la idea es conocerlo y vivirlo. Por supuesto, y además probarlo para ahora sí que verificar en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, cómo es que funciona y empezar a notar los cambios. Esto la verdad es que me parece bastante interesante de que cualquier persona lo puede consumir, no hay contraindicaciones. Incluso menciona que hasta un bebé lo puede consumir una persona embarazada o también alguien que está tomando medicamento puede ingerir estos productos. Sí, y eso es necesario que la gente lo conozca porque también a veces tenemos miedo a los síntomas o a las reacciones, sin conocer que las reacciones son propias de un cuerpo que está en desequilibrio. Y que a veces le echamos la culpa, tendemos a echarle la culpa al producto natural, cuando en realidad es una reacción propia del cuerpo. Pero nadie nos enseña, así me explico. Hemos tenido personas que toman el café y pues empiezan a tener alguna reacción y les da miedo. Que ahorita lo vamos a explicar. Claro que sí, excelente, pues ya conocimos un poquito más acerca de este producto, pero más adelante vamos a estar escuchando los testimonios y precisamente también el de usted que nos ha platicado que cambió por completo su vida. Muchas gracias, vamos a una pausa rapidísima y ya estamos de regreso. Seguimos en este programa especial con testimonios reales y hoy me acompaña Silvia Turrubiate. ¿Cómo estás Silvia? Buenos días, gusto en que vengas aquí al programa, bienvenida. Gracias. Silvia, cuéntanos, ¿cómo descubriste por primera vez el café con Ganoderma? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La primera vez que yo descubrí o la primera vez que yo conocí este delicioso café fue en casa de mi cuñado. Ahí andábamos en Monterrey y ahí fue donde yo lo conocí la primera vez. A mí me gustó porque yo tomaba muchísimo café del común, yo tomaba demasiado café que cuando me ofrecen este café que es al 0.06 de cafeína, que es orgánico, pues podía tomar todo el café que yo quería. Y entonces, por eso es que elegiste este café y no otros que estaban en el mercado. Así es, sí, así es porque tengo familiares que están en la medicina y me decían que era demasiado el café que yo tomaba que me podía provocar taquicardia. Era demasiado café el que yo tomaba, ¿verdad? Por mi trabajo que yo tenía, tenía que tomar café para poderme mantener despierta. Entonces, cuando me ofrecen esta oportunidad de este café natural, pues yo no acostumbraba a tomar nada. Nada, nada natural. Así fuera natural, ¿verdad? Eso era lo que yo tenía. Pero bueno, bendito sea Dios, llegó el Ganoderma a mi vida y mi vida cambió. ¿Cómo fue que cambió tu vida el café con Ganoderma? Primero que nada, pues yo padecía de lo que era la migraña. Yo tenía dolores horribles de migraña, sufría de estreñimiento y un cansancio que yo creo que muchas mamás que me escuchan hoy se van a identificar conmigo. En las mañanas cuando yo me levantaba, me levantaba, o sea, no me quería levantar. Yo quería seguir acostada porque me sentía cansada, pero pues como uno tiene muchas obligaciones y cosas que hacer, pues se levanta, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primero que yo noté, que cuando yo me levantaba, ¡guau! O sea, se olvidó eso, ¿verdad? Mucha energía. Ajá, exactamente. Finalmente, el estreñimiento desapareció, las migrañas desaparecieron en mi persona, ¿verdad? En mi persona. Entonces, pues la verdad fue algo que, pues el padecer migraña, dolor de cabeza continuamente, o sea, es algo que no se lo desea a nadie. Claro. Y cómo, a toda la gente que nos está viendo en este momento, ¿cómo tú utilizas el café con Ganoderma día a día? Día a día. Bueno, pues yo lo utilizo desde que me levanto en la mañana, lo primerito que hago, me encanta tomarme un café con Ganoderma, pero me gusta el negro, el negrito que le llaman, ¿verdad? Ese es solamente café y Ganoderma, ese me encanta tomármelo caliente, es lo primero que entra a mi cuerpo siempre, eso es una rutina que yo tengo de diario, ¿verdad? Después ya desayuno, me tomo mi café Lindsay, tres en uno, le agrego a veces el chocolate, que es el cocochi, y luego en la tarde pues me tomo otra vez mi café, en la media tarde me tomo el té con Ganoderma, y en la noche me encanta tomar el café negro, el negrito, ¿verdad? Y también lo utilizo, me gusta este, pues uno, el Ganoderma nos ayuda tanto por dentro como por fuera, entonces a mí me gusta ponérmelo en mascarillas, yo hago el café negro y me lo pongo en mi cara y me hago una mascarilla, ¿verdad? Y el café pues ayuda mucho, tiene más de 154 antioxidantes que nos va a retrasar los efectos del envejecimiento, así que no les digo cuántos años tengo, ¿por qué? Pues excelente, muchos beneficios que tiene el café con Ganoderma, y para que toda la gente, para toda la gente que nos está viendo en este momento, pues para que sepa todos los beneficios, ¿verdad? Que puede adquirir al tomar este café. Y Silvia, ¿nos puede contar también cuánto tiempo tienes de tomar este café? Pues yo, si no me recuerdo, más como 14 años, así 14, 14 años, la compañía va a cumplir 15 años en México, ¿verdad? Que se formó en México, entonces nosotros entramos como un año después, 14 años de consumir el producto día a día, día a día, entonces la verdad que en los estudios que nos mandó hace un tiempo una doctora de Saltillo, pues ahí salen, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? Y pues bendito sea Dios, ¿verdad? Yo sin ninguna enfermedad, todo bien. ¿Qué fue lo que más te sorprendió el tomar café con Ganoderma? Que tú dijeras, me sorprendió muchísimo, por ejemplo, cuando se te quitaron las migrañas, ¿qué más te sorprendió? El cansancio, se me quitó muchísimo el cansancio, el estreñimiento, porque la primera vez que lo tomé, este, me mandó al baño, me mandó al baño, ¿verdad? Entonces, obviamente, en ese momento uno desconoce cómo funciona lo que es la ganoterapia y si las personas tienen miedo, entonces ahí es por eso, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Yo en mi caso, pues yo sabía que, oye, traes ahí estés fecales, ¿verdad? Muchas veces pecadas y el Ganoderma lo que hace es que me desintoxicó inmediatamente, ¿verdad? Entonces, eso es padre porque, pues, te ayuda inclusive a no ir acumulando lo gordito, ¿verdad? Que a veces no es gordito esa acumulación ahí de toxinas. Entonces, eso para mí fue, este, padre, ¿no? Eso fue inmediatamente al tomar el café con Ganoderma. La primera taza, le dije a mi esposo, estábamos en casa de mi cuñado Ángel y le digo a mi esposo, vámonos así, vámonos, o sea, porque ya sentía ese movimiento, ¿no? En mis intestinos. Entonces, eso fue inmediatamente, pero los beneficios a largo plazo fue que te quitó la migraña, ¿verdad? Como decías, y que da muchísima energía también al tomarlo en la mañana. Ajá, que jamás me volví a enfermar de gripa, o sea, las gripas, o sea, adiós, o sea, gripa, yo padecía también mucho de la garganta, o sea, nada más salía con el cabello húmedo y me dolía la garganta, ¿no? Ya, adiós la garganta, ¿verdad? O sea, la inflamación que se te inflama. Ajá, entonces, al fortalecer tu sistema inmunológico, que el ganoderma también nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, y pues no hay enfermedad, como decían anteriormente, ¿verdad? El ganoderma es un alimento, es un alimento que viene en muchísimas bebidas, a veces nos preguntan también, ¿verdad? Que el negro, que el Dr. Lim lo que hace es que diferentes sabores para diferentes gustos, ay, que me gusta negro, no, a mí no me gusta negro, me gusta negro con crema, no, a mí me gusta bajo en azúcar, no, a mí me gusta con azúcar, no, yo no tomo café, bueno, hay chocolate, no, yo no tomo chocolate, bueno, hay té, no, yo no tomo té, bueno, hay jabón, bueno, hay aceite, o sea, pero usa el ganoderma, te va a ayudar tanto por dentro como por fuera. Y también, ¿cuántas tazas de café o de té te tomas al día? Más o menos. Más o menos, pues a veces, ya ahorita como unas ocho, ¿verdad? Porque ya puedo tomar más, no porque antes no lo pudiera tomar, sino porque antes la prioridad era mi marido, que él tomara el ganoderma, ¿verdad? Porque él era el que tenía el problema de salud, yo tomaba menos, ya ahorita yo puedo tomarme hasta ocho, ocho lo más que me he llegado a tomar, ocho sobres de café. Oye, Silvia, y en la noche, si te lo tomas en la noche el café con ganoderma, ¿puedes conciliar el sueño? ¿No se te va el sueño? Sí, en mi caso yo sí puedo conciliar el sueño, si yo, si mi cuerpo, o sea, porque cada cuerpo es diferente, yo me tomo el negrito, el negro ya se me manda a dormir en la mañana, en la mediodía, en la noche. O sea, si yo voy a dormirme, aunque me haya tomado un café negro, yo me voy a dormir. Pero el tres en uno no, el tres en uno a mí no me manda a dormir, el tres en uno a mí me da mucha energía, a mí. Hay personas que yo conozco que el vita café les da sueño, se van a dormir, en la noche se toman un vita café y se van a dormir, ¿verdad? En mi caso no. A ti da mucha energía. Ajá, a mí me da mucha energía, el negrito sí, ese sí me manda a dormir. Oye, Silvia, ¿y qué beneficios, aparte de todos los que has comentado, has notado en el café con ganoderma? Más beneficios que he notado en el café, bueno, pues la piel, la resequedad, yo padecía mucho también de resequedades en el cuerpo, ¿verdad? Se embarraba uno de cremas y de aceites y de todo modo la resequedad ahí estaba, ¿verdad? Pero en realidad la resequedad viene desde adentro, ¿verdad? Entonces al nutrir el cuerpo, pues adiós cremas, adiós aceites, o sea, mi piel, digo, es una piel que no necesito untarme nada, ¿verdad? Ya no, que andas hasta así, ¿no? Rascando. Ajá, exacto, por la misma resequedad, ¿por qué? Sobre todo en invierno que se baña uno con agua caliente, bueno, yo me sigo bañando con agua caliente y eso no me pasa. Y yo quiero que les expliques a toda la gente que nos está viendo que estos testimonios son reales, que el café con Ganoderma tiene muchísimos beneficios que pueden ayudar a la salud de todas las personas. Exactamente, yo les digo a las personas, ustedes pueden pasar ahí a degustarlo, a probarlo, a comprobarlo con las mismas personas que están llegando a consumir estos productos y ver los testimonios. Yo les digo, si esto realmente fuera malo, pues acuérdense, una recomendación mala se expande, ¿verdad? Y a veces lo bueno, ¿no?, que debería de ser al revés. Entonces, vayan, yo los invito a que vean y comprueben, ¿verdad?, que los testimonios son reales, son de aquí de Monclova, de aquí del norte de Coahuila. Entonces, aquí hay testimonios reales, de personas reales, que tú puedes tocar, que no es que salió en la televisión. Bueno, ahorita estamos en televisión, pero vaya, que ustedes lo pueden comprobar. Si tú vives aquí en Monclova, lo puedes comprobar con las personas que vivimos aquí en Monclova. Y Silvia, ¿qué fue, así que tú digas, lo que más me gustó de Ganoderma? Lo que más... Todo. Todo, pues es que el ver que mi familia no se enferma, eso es lo que más me encantó a mí, ¿verdad? El ver cómo mi esposo se recuperó de su salud, para mí eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Porque cuando tú tienes problemas de salud o en tu casa hay problemas de salud, que yo les digo, por más de 17 años no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Entonces, para mí esto cambió mi vida, la de mi familia y yo de todo corazón se los comparto. Que lo vivan, como es la página vive de XN, que lo vivas y que compruebes y que nos ayudes a compartir con más personas. ¿Tú lo recomiendas? Claro, claro, con todo mi corazón. Bueno, pues muchísimas gracias por tu testimonio, Silvia. Al contrario, gracias. Y me da mucho gusto que te hayas beneficiado con estos productos Ganoderma, con el café con Ganoderma en especial. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Y nosotros vamos a una pausa, pero regresamos con más de este programa especial. Ya estamos de regreso en el programa En Tu Hogar y es que, bueno, ya lo han visto a lo largo del programa. Hemos visto algunos de los testimonios y, pues, bueno, ¿cuál es la raíz de este producto del café de Ganoderma? La verdad que estoy impresionada con todos los testimonios y ese que van a ver ahí en casita es uno que de verdad me dejó boquiabierta. Pero quiero, antes de eso, saludar, darle la bienvenida a Ada Barroa. Muy buenos días, Ada. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Bueno, principalmente me gustaría saber cómo fue que conoció este café de Ganoderma. Igualmente, por medio del profesor, yo le doy masajes. Entonces, ellos empezaron a consumir el café y yo les empecé a comprar el café a ellos y fue como lo conocí. Su experiencia hasta el día de hoy, personalmente, ¿cuál ha sido? Pues, excelente. Yo he tenido muchos beneficios a nivel personal. Para empezar, me quité los lentes. Entonces, desde los 12 años usaba lentes. Ya al grado de que no nada más era miopía, se me estaba haciendo astigmatismo. Y a base de que salieron las operaciones con láser y que no tenían, no eran algo que fuera a largo plazo, yo decidí no operarme y ya me mejor me empecé a nutrir, ¿verdad? Porque me empecé a meter más en cuestión de analizar e investigar el proceso de regeneración. Entonces, empecé de esa manera a nutrir mi cuerpo para poder que mi propio cuerpo se fuera regenerando por medio de la nutrición. Ok. Bueno, me platicaba ahorita su testimonio, que es el que me comentaba que es el que más ha impactado. A mí me dejó el doble de impactada. Me comenta un poco que usted recoge perritos de la calle, en condiciones de calle. Oye, platíqueme un poquito el testimonio que nos está comentando. Sí, mira, recogí hace años a una perrita, ya está viejita, pero tengo una perra que le dio cáncer en la garganta. Entonces, cuando yo la llevo con el veterinario, pues fácil, te dicen los doctores, no tienen remedio, es muy doloroso el cáncer en la garganta. Pues yo le recomendaría que la durmiera y yo me quedé impactada. Dije, pues sí, a los animales les dan menos valor, ¿verdad? Pero pues para mí es una vida, ya tenía ya un año con ella. Entonces dije, no, pues si esto sirve para, ayuda mucho a los problemas de salud, ¿por qué no dársela al perro? Y se la empecé a dar y fue de la forma que empezó, hasta se le reventó, o sea, brotó, salió el cáncer y se le cicatrizó. Y cuando se la llevé al veterinario, se quedó impactado también. Y me dijo, pues sígale dando lo que le está dando, porque nunca había visto yo eso. ¿Y quién iba a pensar? Que bueno, sabemos que creo que en la mentalidad de muchos no es talidad de vamos a darle café al perrito, porque bueno, lo pensamos quizás, pues de alguna manera no algo tan lógico, pero el poder que tiene este café es bastante, bastante grande para curar el cáncer que un perrito tenía. La verdad es demasiado impresionante. Bueno, de igual manera me gustaría saber si personas cercanas a ustedes que padezcan, pues no sé, de algún malestar, de algún padecimiento, lo están tomando y pues ¿cuál ha sido su testimonio? Mi esposo es diabético y padece de los riñones. De hecho, ya le iban a hacer pues los diálisis y le di un tratamiento de Cordyceps, que es un hongo, pero en cápsula. O sea, ya eso ya viene siendo en cápsula, cuando ya es un problema grave. También el perro fue ya con cápsulas, no fue con el café. Y a mi esposo se evitó en aquel entonces, ¿qué le hicieron? La diálisis. Y ahorita pues otra vez ahí anda, pero ¿por qué no se cuidan? Es que esto también tiene mucho que ver, ahorita lo platicaba el señor Carlos Salazar, que tiene muchísimo que ver el cuidado que nos damos nosotros mismos, el cuidado que le damos a nuestro cuerpo, a nuestro metabolismo, pues evidentemente tenemos que cooperar. El café, la verdad, bueno, ahorita yo ya tuve la oportunidad de probarlo, está riquísimo, el sabor es bastante exquisito. Y pues bueno, yo comparto el idea de que bueno, tenemos que también poner de nuestra parte para que haga un efecto mejor. Me gustaría saber, bueno, ¿cuál ha sido su producto favorito de esta marca? Porque bueno, hay diferentes tipos de café, tienen por ahí algunas pastillitas, algunas cápsulas. ¿Cuál es su producto favorito y el producto que más le recomienda a la gente? ¿Y el por qué? Bueno, yo lo que es el ganoderma, la espirulina, porque te vas a sentir, o sea, a nivel general, a nivel general, te da una energía, porque contiene muchos nutrientes y los minerales que el cuerpo necesita. Entonces, tanto comido, porque es un alimento, como untado. Bueno, pónganse mascarillas con el ganoderma y la espirulina, ¿les queda la piel? Bueno, sí, de alguna manera pudiéramos decir que de esta misma forma ha transformado su vida la ganoderma. Sí, así es. Bueno, bueno, y me gustaría que también nos compartiera un poco acerca de qué le diría a la gente que está en casita para que se anime a probarlo, que creo que el testimonio del perrito y lo de su esposo es suficiente, pero ¿qué le diría a la gente para que se animen a comprarlo y a probarlo de igual manera? Pues que lo prueben, no hay cómo probar las cosas para que sepan los beneficios que van a obtener y sobre todo que cuando uno no debe de esperarse a tener ya una enfermedad para empezar a cuidarse, esto es alimento. Entonces, cuando tú quieres adelgazar, cambias toda tu alimentación. Entonces, no nada más lo hagan porque quiero adelgazar o porque quiero mejorar de esto, porque ya tienen alguna enfermedad, no, porque no empiezan antes. El prevenir es mejor que cuando ya tienen una enfermedad. Entonces hay que ser preventivos. Cuando ya nos cambiamos el chip a prevenir, yo no padezco de nada y sin embargo lo consumo. Y gracias a Dios, aún así he sentido mucho, pero muchos cambios. Me siento más ágil, más activa, mentalmente pues no se diga, duermo muy poco porque me da mucha energía. Entonces, pero no duermes no porque te falte sueño, sino porque tienes tantas cosas que hacer que alcanzas a agarrar parte de la noche para terminar tus cosas. Obras, de alguna manera nos ayuda a complementar, bueno, lo que es que también estamos muy mal acostumbrados y creo que me incluyo, normalmente le dedicamos muchísimo tiempo al dormir, al desperdiciar el tiempo. Yo recuerdo que en su momento yo tuve un profesor que nos decía, es que ustedes duermen mucho y eso hace que ustedes desperdicien su día, pierden sus horas en esto. Entonces, es muy importante esto que comenta. Muchas veces dejamos nuestras tareas que son necesarias de lado por querer dormir, que son horas innecesarias. Y eso que comenta también que le ha ayudado en este ámbito, creo que también es demasiado importante. ¿Alguna vez había conocido de algún producto igual? Fíjate que no, y he estado en muchas, pues sí, muchas franquicias de productos, pero así como me siento ahora, no. No, nunca me, así que me dieran el plus tan notorio, o sea, no. 100% recomendado. Sí, realmente que sí. Muy bien. Bueno, también sabemos que lo platicaban ahorita, este café es para todas las edades. Entonces, creo que también es muy importante el hecho de que tomemos, pues un poquito de conciencia, como usted lo comentaba ahorita hace unos momentos, que pues bueno, es mejor prevenir antes que lamentar alguna situación. Yo a usted la veo, y la verdad la veo bastante saludable, bastante activa de igual manera. Que bueno, creo yo que a mis 18 años no me siento igual, entonces ahorita yo creo que vamos a ir por ahí a llevarnos algunos sobrecitos para mantenernos igual de activas. Fíjate que sí, es muy bueno, ustedes como jóvenes que empiecen a cuidar su alimentación, que se quiten de la comida chatarra, a veces por la rapidez, mejor agarren una manzana, agarren un plátano, o sea, no hay como la nutrición. No, claro, y aparte de que bueno, siendo jóvenes, pues normalmente, bueno, muchos no les llama tanto la atención tomar un café y prefieren tomarse una bebida energética a las 7 de la mañana. Y lo digo porque conozco a muchas personas que sí lo hacen, que saben qué, prefiero pues una bebida energética para despertarme. Y creo que esa puede ser la mejor opción. Señora que nos está viendo ahí en casita, pues bueno, sabemos que en los tiempos de escuela sus hijos normalmente se desvelan muchísimo estudiando, haciendo tareas, que al día siguiente se levantan, como les comento, con la idea de tomarse cualquier bebida energética. Y creo que esta puede ser una muy buena opción porque aparte de que es bastante saludable, te da la energía necesaria. Y ya lo comentaba por aquí, Abba, que es su testimonio total de que bueno, ella notó pues que es más activa, que se mantiene más saludable, que cambió su vida por completo al 100%. Así es. Y pues invito a todas las personas a que lo prueben, lo pueden empezar a dárselos a sus niños. ¿Quién no le compra un chocomila a un niño? Bueno, denle un cocochi para que vean cómo hasta su cerebro empieza a funcionar mejor. Tiene mejores calificaciones. Yo lo tengo bien vivido también con mis nietos porque ya tengo nietos. Entonces tengo criada a una de mis nietas con el puro té, en el té le hacíamos el té y ahí le hacíamos el biberón porque mi hija no le pudo dar pecho. Entonces ahí le preparaba el biberón. Es fecha que mi nieta no se me enferma. Entonces no voy a acostumbrar los productos, también toma café, toma de todo, pero le encanta el cocochi. Y no le afecta de ninguna manera porque es un producto natural. Y volviendo a regresándonos un poquito al tema acerca de su testimonio, ¿al cuánto tiempo comenzó a notar los cambios? Mira, yo luego, ¿qué sería? Bueno, yo sentía cambios, como te digo, antes nada más consumíamos el café porque era lo que nos traían de Monterrey. Entonces el café me daba mucha energía, era lo que yo noté. Fue el cambio más drástico. Más drástico, sí. Y en el caso, regresándonos al tema de la perrita, que sabíamos que tuvo cáncer, se le hizo un brote por lo mismo de este caso, ¿cuánto tiempo fue el que ocupó para notar un cambio en ella? Bueno, que se le empezó como que tenía el cáncer extendido y se le fue juntando, fue como un mes aproximadamente, se le reventó al mes y medio. Para los tres meses ya no tenía nada. ¿Bastante rápido? Bastante rápido. O sea, fue muy rápido. ¿Y en el caso de su esposo? En mi esposo no, a la semana, a él, porque él tenía, le mandaron a hacer la orden para que fuera por la cita, para que le hicieran ya la diálisis. Y le empecé a dar, pero, megadosis del cordyceps con la espirulina. Megadosis, ¿qué quiere decir? Que eran 15 cordyceps y 30 espirulinas al día. Entonces, a la semana que él va para que le digan el horario y todo, le vuelven a hacer el estudio, ¿verdad? Para ver la gravedad y ver cuántos días a la semana tenía que ponerle o darle la diálisis. Le dijo el doctor, pero si tus riñones están funcionando bien, fuera en la semana. La verdad, estoy bastante, bastante impresionada por esos testimonios que nos vino a compartir. De igual manera, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que la verdad, bueno, hay que seguir recomendando este café con todo mundo. Yo creo que ahorita llegando a mi casa con mi mamá y con mi abuelita, que suena, bueno, mi mamá en este caso padece por ahí del riñón, mi abuelita también es diabética, entonces creo que estos productos le caerían espectacular. Y con ese testimonio que usted me platicó, ya me animé a llevárselos totalmente. De igual manera, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y esperamos que tenga un excelente día. Gracias. Por lo pronto nos vamos a ir brevemente a una pausa, pero no se despegue de su televisión, porque aún tenemos muchísima información más aquí en el programa favorito de las mañanas, en tu hogar. Ya estamos de regreso y continuamos aquí en este programa especial el día de hoy con nuestros amigos de Ganoderma. Y en esta ocasión me acompaña el señor Félix Márquez, que de igual manera nos va a platicar todo acerca de su testimonio y cómo es que se ha sentido al consumir estos productos. Además, cómo es que cambió su vida. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Por supuesto, para nosotros es un gusto también, un placer que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, me gustaría que nos platique un poquito acerca, pues de cómo, principalmente, cómo fue que conoció estos productos, cómo fue que conoció el café de Ganoderma. Bueno, lo conocimos hace algunos años atrás, primeramente por un asunto de mi suegra. Ella era diabética. Entonces, viendo una alternativa, ahí nos lo recomendaron y mi esposa lo compró, compró la membresía y se lo empezamos a dar. Y algo que empezamos a ver en ella al tiempo es que tenía unas manchitas moradas en sus brazos y empezaron a desaparecer. Entonces, eso nos dio la curiosidad de poder investigar un poco más, de poder saber un poco más acerca del Ganoderma. Y pues lo empezamos a recomendar más, ya con base de que ya lo estábamos viendo, tanto en la vía personal como en la vía de mi suegra, que era lo más notable. Pues eso nos hizo ahondar más en el conocimiento del Ganoderma. Ok. La primera reacción fue que esas manchitas en el cuerpo de su suegra desaparecieron y fue ahí donde despertó como que la curiosidad de usted también probarlo y consumirlo. Sí, así es. Y continuando con el asunto de mi suegra, ella tenía una úlcera varicosa en su tobillo y mezclamos varios productos, como 10 diferentes, hicimos una mezcla, le pusimos de todo el producto y luego esa pasta se le puso en la úlcera y paulatinamente fue cerrando. A los tres meses le volví a sacar una fotografía y ya estaba cerrada. Había un puntito rojo en el centro donde era la señal de que ahí había habido una úlcera. Y después esas fotografías se las pasé al trauma. Un doctor que la atendió a ella por una caída y me dijo, increíble, increíble. Dijo, nada más porque yo vi la úlcera y ahora la veo cerrada. Dijo, te creo. Le dije, pues con este producto pudimos cerrar una úlcera que normalmente no cierra. Es cuestión de estar lavando, lavando, lavando y no cierra. Y a ella le cerró. Ah, ya lo sé. Y por último, también con ella, allá al final de sus días, sus últimos tres meses de vida, ella tenía un problemita de estreñimiento. Entonces le empezamos a dar el producto porque a ella la transportamos a mi casa. Estaba en la casa de ella, pero por una cuestión de salud, pues la tuvimos que llevar a mi casa. Y ahí le empezamos a dar el producto ya a más cantidad y pues tenía su estómago duro, 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 duro. Cuando le dimos el ganoderma, empezó a hacer sus necesidades de manera normal, pero fueron tres días en que ella arrojó todo lo que tenía acumulado, todo, todo, todo. Su estomadito le quedó blandito, blandito, normal, sin ningún problema. Y ahí la tuvimos. Ella murió de 85 años más o menos. Ya pues era por su edad, pero tuvo un estilo de vida muy bien a base del consumo del ganoderma. Por supuesto, ahorita aquí por lo que me menciona, mejoró muchísimo la calidad de vida y algo que también me llama muchísimo la atención es que menciona que sufría de un problema de estreñimiento que creo que de hecho es algo que le pasa a muchas mujeres, todos estos temas del estreñimiento. ¿En cuánto tiempo vio esos cambios de que menciona que estuvo tres días como que desechando todo? Bueno, se lo tomó y al siguiente día empezó a... ¿Al siguiente día en automático? Sí, sí, eso fue rapidísimo. Y luego fueron tres días continuos donde estuvo ella desechando todo lo que traía acumulado y que la hizo descansar. Ella se quejaba mucho de su estómago, se quejaba. Cuando le dimos el producto y desechó todo lo que traía ahí, fue una bendición, una alegría el poder verla, que estaba contenta y que se sentía mejor, se sentía mucho mejor. Claro, por supuesto, y que al final del día lo que buscamos o ahora sí lo que buscan todas las personas es el sentirse bien, el mejorar su calidad de vida y también dejar de lado todos estos problemas. ¿A usted cómo es que se ha sentido al consumir estos productos? Bueno, yo tengo una experiencia personal en que... Yo soy diabético, eso es consecuencia de una mala alimentación. La diabetes es una consecuencia de una mala alimentación. Entonces, cuando me la diagnosticaron, normalmente le dicen a uno, usted es diabético, tiene 300 de azúcar o de glucosa. Pero como la diabetes no se siente, o sea, al principio no se siente, no hay dolores, no hay molestias, no hay nada. Entonces, uno hace como que caso mismo. Pero ya cuando viene la orina frecuente y ya cuando viene la sed con cantidades enormes por la cuestión de la azúcar alta, entonces ahí fue cuando empecé a tomar el ganoderma con más seriedad, con mayor cantidad. Tuve un viaje al sur de la república y por allá comen mucho carne de puerco. Los guisos de carne de puerco son... Es la comida tradicional. Como es muy económica, es la tradicional. Pero eso para un diabético es malo. Entonces, me surgió pie diabético. Eso fue diciembre del año pasado. Me surgió el pie diabético y se me inflamó mi pie. Me tuve que venir del Estado de México para acá y aquí llegando me hospitalizaron y me operaron. Entonces, lo que hice fue todavía consumir más el ganoderma y ponerlo en la herida. Entonces, me lo puse en la herida y si lo estaban viendo ahí, ese es el antes, el medio y el final. Así es como estaba mi pie. No lo bajé de internet, es mi pie. Ajá, exacto. Y luego, enseguida está donde está la operación, la herida abierta. Y tiene ahí... Eso que se ve negro no es infección, es espirulina. Ok. Entonces, le pongo la espirulina, le pongo el RG, le pongo un GL y luego el que sigue, el último, pues ya la cicatrización total de la operación. El doctor que me atendió en la operación, él me dijo, si todos evolucionaran de la misma manera, dijo, yo estaría excelente. Ahorita platicábamos con una compañera sobre una persona que conocemos en común, que ya murió. Me tocó estar con él, con su pierna amputada. Pasaron los meses, yo volví a ir a consulta y a él ya sale con sus dedos amputados por la diabetes. Y al final de cuentas, le cortaron su miembro viril, igual por la diabetes, y finalmente murió. Pero él no se cuidaba, nunca quiso tomar el producto, él tomaba mucho y desafortunadamente murió. Entonces, si nos cuidamos, tomamos el producto, es un complemento excelente para nuestra alimentación, para poder eliminar la deficiencia de los alimentos que tenemos hoy en día. Por supuesto, y sobre todo, pues ahora sí que cuidarnos y además que más gente conozca, que esta es la finalidad del programa del día de hoy, que más gente conozca y pues ahora sí que disfrute de los beneficios que nos ofrecen todos estos productos y además lo bueno, pues agradecemos por supuesto que nos haya mostrado estas imágenes para que la gente por allá en casita se dé cuenta que son testimonios reales, que son cosas reales, que ahora sí es 100% verídico y 100% real. Las situaciones que cada uno de las personas que el día de hoy nos acompañan pues han vivido. Algo que también me gustaría preguntarle es si al consumir estos productos de pronto has sentido que tiene más energía. Ah, sí. Uno, aunque uno duerma tarde, yo puedo dormir a las 11 de la noche o a las 12 y tomarme un café y a las 6 de la mañana yo estoy despierto. O sea, no hay esa pesadez de que hay otro ratito, ese otro ratito a veces se hace una hora. Uno al dormir se hace mucho tiempo pero con el ganoderma uno despierta con energía, despierta uno descansado, tranquilo, despierta uno bien. O sea, es excelente. Yo me tomo 5 o 6 sobres al día o a veces hasta más. Ok. Diarios. Mi esposa, ella se toma en una sola taza de medio litro y ella pone un sobre de negro, un sobre de 3 en 1, un sobre de Vitacafé, uno de Kokoshi y los 4 sobres en una sola taza. Aparte, se toma las cápsulas de RGL o las cápsulas de GL y las cápsulas de Melena de León que también es un producto de DxN y todo eso junto. Y luego le digo, ¿no vas a almorzar? No, dijo, ya almorcé. Ok. Y ella come hasta el mediodía. Ese es su almuerzo y es un almuerzo mega nutrición porque tenemos 400 nutrientes, 250 antioxidantes, entre el ganoderma y la espirulina tenemos 700 nutrientes, o sea, es una mega nutrición. Por supuesto, ahora sí, y menciona que pues solamente desayuna esto y ya come hasta la... Hasta la hora de la comida. Ok, hasta la hora de la comida, hasta el mediodía. Algo también padrísimo de esto y que me gustaría saber si a usted le ha pasado, usted lo ha vivido, es a lo mejor en cuestión de todo esto ahorita que platicábamos que se viene como que esta temporada de invierno y todos andamos por ahí enfermos o que traemos gripa, ¿usted cómo ha manejado a lo mejor esto? ¿No se enferma tan seguido, no tan frecuente, le dura muy poco? Es que el consumo del ganoderma va a fortalecer tus defensas, tu sistema inmune, tu aparato respiratorio, tu sistema nervioso central, tu aparato digestivo, o sea, el ganoderma es una herramienta que el cuerpo va a utilizar para defenderse contra cualquier invasión, ya sea pequeña, mediana o grande, o sea, el ganoderma tiene una función desde la cabeza hasta los pies, entonces, en una ocasión vino nuestro líder de Latinoamérica, se llama Rafael Díaz y hicimos una lista de preguntas, una cantidad de preguntas y pusimos a una maestra para que ella hiciera las preguntas y empezó con una y se quedó esperando la respuesta y Rafael le dijo, lee todas las demás, dijo, sí, leyó todas de una a una, tardó como 10 minutos en leerlas todas y al final de cuentas él agarra un frasco de RG, uno de GL, uno de espirulina y dice, esto para todo, o sea, porque es nutrición, o sea, tu cuerpo está nutrido y se defiende contra lo que sea. Ok, muy bien, excelente, también me gustaría, pues ahora sí que nos diga, o a lo mejor que invita a la gente a que lo consuma ya por último antes de irnos a la pausa. Ok, bueno, una invitación a todos, de veras que este es una mega nutrición, es un producto que está al alcance de todos, que no es un producto caro, es de bajo, para personas también, de bajo perfil, pero que le va a dar un beneficio enorme el poder consumirlo, así que los invitamos a todos. Excelente, muchas gracias por compartirnos su testimonio, también el de su suegra y pues esta información tan tan importante y por hacer la invitación en público, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos y hasta la próxima. Y bueno, ahora sí, nosotros nos vamos a una pausa rapidísima, pero seguimos con más testimonios aquí en Entogar. Bueno, que siga con nosotros en este programa, especial, tenemos más testimonios reales y hoy me acompaña don Ángel Salazar para dar este gran testimonio de vida. ¿Cómo está? Buenos días, Ángel. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Ángel, cuéntenos, ¿cómo fue que usted descubrió por primera vez el café con ganoderma? Bueno, resulta que una señora me regaló dos sobrecitos del café tres en uno para mi esposa, para que los probara. Entonces, mi esposa padecía mucho de insomnio, de migraña y se tomó el café y me dijo, oye, ¿qué crees? Que ese café me quitó el insomnio y la migraña y pues para mí fue un aviso de que yo debería de estar consumiendo esos productos para que no faltaran en la casa porque le habían caído muy bien a mi esposa. Don Ángel, entonces fue inmediato el beneficio del café con ganoderma de su esposa. Haz de cuenta que me dieron los sobrecitos de regalo un día anterior en la entrada de un hotel la señora Blanca Lili Aguilar, la cual con todo respeto, gracias a ella que tomó estos maravillosos productos y al otro día yo ya estaba convencido de que era algo muy bueno. De hecho, quiero decirle algo, que ya había habido una doctora que me había recomendado el ganoderma lucidum pero como está en Asia y yo nunca voy para allá pues no había manera de conseguirlo. Entonces, cuando le pregunté a la doctora y le dije, oiga, me regalaron dos sobres de café con ganoderma, dice, ese es el ganoderma que le dije yo que a usted le puede ayudar porque yo también tenía otros problemas, ¿verdad? Y fue cuando lo empezamos a tomar en casa. ¿Desde hace cuánto tiempo lo toma? Tengo aproximadamente 15 años tomando el ganoderma. De hecho, quiero decirle que yo tomo las cápsulas, yo uso el aceite, yo uso el shampoo para bañarme, la pasta dental con ganoderma, ¿sí? Y aparte el café porque me encanta el café. Es una delicia de café. Es una delicia. Don Ángel, cuéntenos es su testimonio de vida porque es muy fuerte ese testimonio y yo quiero que lo comparta con toda la gente que nos está viendo en este momento y que sepa todos los beneficios que tiene el café con ganoderma. Mire, señorita, mi testimonio es muy poderoso, es muy impactante porque es personal y quiero decirle a usted que yo estaba internado en una clínica del Seguro Social que es la clínica 6 en Monterrey, ¿sí? Y a mí me dieron la pensión por invalidez porque tenía la pierna toda inflamada, llena de úlceras varicosas, flevitis, trombosis, mala circulación, la glándula tiroides afectada por falta de yodo, me dio taquicardia en el corazón, despegada la tela del pulmón porque yo era capitán de meseros y me fumaba como cuatro cajetillas de Marlboro al día, ¿sí? Yo era muy fumador, ¿sí? Y me vino la gastritis, la colitis de tanto, pues de tanto medicamento y de tanta comida ácida y al final me vino un infarto en el iris del ojo izquierdo, es una de las causas que uso mis Ray-Ban para protegerme el que me queda, pero yo desde que empecé a usar estos productos empecé a sentir una tranquilidad mental, me empezó a relajar, de hecho yo cuando a alguien le ofrezco que se tome un café, le digo tómate un café que te va a quitar el estrés y la depresión, porque yo inmediatamente he sentido que de esa manera me ayuda a mí el café, desde que lo tomo me siento, es más, ahorita antes de pasar a esta entrevista me tomé mi café con ganoderma, porque yo amo este café, es una delicia para mí. y fue cuando usted ya comprobó los beneficios del café con ganoderma, aparte de todo lo que está diciendo de su pierna, que ya se le mejoró muchísimo. Sí, era un mesero, entonces yo no podía ir a China, para mí era muy difícil, así que el que alguien lo traiga o alguna compañía para acá, para mí y para muchísima gente es un alivio tremendo, porque yo nunca me imaginé que por medio de una tacita de café que tiene extracto de ganoderma lucidum se sintiera uno también. ¿Y qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente en su cuerpo al tomar el café con ganoderma? Los efectos van paulatinamente, ¿verdad? De una manera gradual. Sí, se lo digo para cualquier persona que lo tome, no vaya a pensar que con una taza ya me curé, no, 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 para nada, simplemente que lo va tomando y se va sintiendo mejor. A mí lo primero que me ayudó es a quitarme todo el estrés y toda la depresión que traía por tantas enfermedades. Imagínense, señorita, la pierna así, la pierna izquierda llena de úlceras, los que conocen las úlceras son unos huecotes que se hacen porque las venas revientan por dentro. Es muy difícil que cierren porque siempre está húmeda esa parte, más sin embargo con el tiempo han logrado cerrar. De hecho, aquí traigo la pierna, yo ando bastante mejor. ¿Sí? Y yo, mi testimonio, por eso le digo a toda la gente que es muy poderoso para mí, porque yo me siento bastante mejor y estoy por cumplir 70 años y mucha gente me ha dicho, oiga, don Ángel, pues yo lo veo muy bien, pues qué bueno, porque eso me da ánimo a seguir tomando estos maravillosos productos. Esa fue una sorpresa para usted, ¿verdad? Al conocer el café con ganoderma y tomarlo, que decir, bueno, ya no me amputaron mi pierna y se curó. Es correcto, yo me siento muy bien. De hecho, yo nunca me imaginé, yo pensaba que de hecho me iban a mandar con psicólogos para programarme porque, pues si con dos piernas y dos brazos te las ves difícil en la vida, imagínate sin una pierna y yo no soy de las personas que me gusta andar pidiendo ayuda, siempre me ha gustado trabajar, entonces para mí era muy difícil, así que tenía que buscar un médico de buena fe de la clínica y del seguro social, me dijo, mira Ángel, yo te recomiendo que busques algunos remedios caseros externos que te podrían ayudar, que nosotros no te podemos recomendar porque somos médicos y ahí fue donde entró en mi mente probar con el ganoderma lucido y dije, nada, pierdo, pues la pierna me la van a quitar y sorpresa, que me siento súper bien y ahora muchísima gente lo está disfrutando, de hecho, usted lo está disfrutando. Aparte que tiene todos estos beneficios, está delicioso el café. Es una maravilla. Es una maravilla y don Ángel, entonces usted al momento de tomar el café con ganoderma, ¿cuánto tiempo pasó para que usted dijera yo ya me siento muy bien de la pierna y quitar esos problemas que traía? Yo creo que más o menos yo calculo que debe haber sido para ver en realidad fue como un año, al año de estar tomando café, yo en mis úlceras varicosas me echaba el ganoderma con café, yo me lo echaba para ayudarme, fue cuando me dijeron que en los Estados Unidos la misma empresa vendía las cápsulas y las mandé a conseguir, pero todavía no entraban, ahorita ya existen en México, de hecho, ya en Tlaxcala ya las están fabricando, ¿verdad? Porque mandan todo de Malasia, de infinidad de lugares. Desconozco exactamente, yo soy de las personas que no me meto muy a fondo, yo soy de las personas que me cae bien un café con ganoderma como este que yo tomo y lo sigo tomando. ¿Cuántas tazas se toma de café al día? No sé, pero yo creo que más de ocho, ocho o diez. ¿Se toma en la noche? A cualquier hora. Ay, perdóname, ¿puede conciliar el sueño? Sí, yo duermo, no, yo duermo como un rey, yo duermo como un rey, sí, o sea, yo puedo, si ahorita hubiera manera, me recuesto aquí y me quedo dormido, bien a gusto, mi respeto, yo no conozco el insomnio, yo no conozco nada, yo me siento así como me ve, dice que lo que se ve no se pregunta, sí, y yo utilizo mucho un mensaje bíblico que dice, la sabiduría queda probada justa por sus obras, o sea, para mí, yo le doy el mérito al Dios Todopoderoso que hizo el ganoderma y que hizo el café, o sea, los ingredientes que trae ese sobrecito, lo único que hicieron los humanos fue hacer, pues, una mezcla muy rica, ¿verdad?, que nos cae súper bien, principalmente en esta parte de América que desconocemos, ¿sí?, al menos yo desconocía el ganoderma lúcido, no sabía ni qué significaba eso, pero una vez que lo tomé, yo tengo 15 años que todos los días tomo ganoderma lúcido. Don Ángel, y usted se le ve una piel radiante, muy bella, se le ve su piel, y aparte, como dice, va quitando el estrés poco a poco el café con ganoderma. Pues es lo más hermoso porque yo he visto cuando voy con alguien, de hecho, yo no manejo porque nada más veo con un ojo, ¿verdad?, sí, tengo muebles, camionetas y eso, pero no manejo, pero ¿sabe qué he visto yo?, que la gente anda en Monclova y en Monterrey, sí, muy estresada para manejar y deberían de manejar y decir, si una persona va a pasar, pásale, no hay ninguna prisa, tú eres dueño de tu vida, de tu tiempo, pero veo a la gente así y ahí es donde veo que hay un mercado muy grande para que la gente lo consuma porque la gente anda muy estresada, yo era una persona muy estresada, me incomodaba de cualquier cosa y ahorita, pues yo ya me siento más agradable, imagínese, ya me caigo bien. Y don Ángel, me da mucho gusto que tuvo todos esos beneficios sobre su persona y sobre todo también yo quiero que toda la gente que nos está viendo en este momento conozca esos beneficios, esos beneficios de su testimonio, un testimonio real, el cual pues le fue muy benéfico para su pierna y para todos los trastornos que padecía, desde el insomnio también. Exactamente y yo quiero decirles algo que en realidad yo he visto que lo va a tomar la gente que se quiere, hay gente que se quiere mucho y dice yo merezco tomar ese café con ganoderma, y hay gente que sienten que no lo merecen y yo creo que ahí es donde está la falta de equilibrio en un ser humano porque yo escuché en una entrevista a una psicóloga que por qué no todo mundo tomaba productos de alta gama, de alta nutrición, de alta tecnología y dijo la psicóloga es muy sencillo ellos piensan que no lo merecen entonces nosotros estamos metiendo la cultura la cultura del cuidado el responsable de mi salud no es el médico el responsable es don Ángel yo soy responsable de verme bien y sentirme bien y yo la verdad hasta ahorita para mí esto es un verdadero placer tomar estos maravillosos productos bueno don Ángel ahorita me sigue platicando acerca de su testimonio de vida de el café con ganoderma le parece si vamos a una pausa pero ahorita regresamos claro que sí pues bueno que nos siga acompañando y seguimos platicando con don Ángel Salazar con su testimonio de vida acerca de cuando empezó a consumir el café con ganoderma seguimos con la plática que teníamos ahorita don Ángel también tiene sus hijos que han tomado este café con ganoderma ¿qué beneficios tuvieron ellos al tomar este producto? mire quiero decirle que la mayor de mis hijas Griselda ella no podía tener bebés de hecho su primer matrimonio estuvo casada aquí en Monclova y a los 5 años se divorció no podía tener bebés entonces yo le daba productos y ella me decía papá ¿para qué me das tanto producto? y ya me dijeron los doctores que yo no puedo tener bebés y yo le decía bueno es que a mí no me interesa si vas a tener bebé o no vas a tener bebé simplemente estás trabajando en un casino y te desvelas mucho y te veo muy delgada y quiero que lo tomes y yo le daba el ganoderma la espirulina le daba café le daba chocolate vita café que da mucha energía todo eso y un día me llegó con la sorpresa que se había embarazado y ahorita tiene una niña de 5 años que se llama Abril y ella se quedó así dijo pero esto no es posible si yo no me le digo mira lo que hace el ganoderma según tengo entendido es que ayuda a que tu cuerpo vuelva a tomar el equilibrio que ha perdido de hecho mi hermano el ingeniero Carlos Salazar no cree en las enfermedades él cree en el desequilibrio del cuerpo porque mi hermano dice que Dios nos formó de una manera perfecta y si le damos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo nuestro cuerpo se encarga de hacer un lado lo que no nos sirve ahí me di cuenta con mi hija que eso es cierto porque mi hija ahorita tiene una niña de 5 años preciosa mi nieta Abril gracias a Dios verdad que bueno le sirvieron los productos para mantener el equilibrio para que su cuerpo trabaje porque usted sabe señorita que tener bebés en una mujer es lo más natural del mundo pero a veces no todas pueden claro entonces su hija ¿cuánto tiempo tomó este producto? pues no sé exactamente cuánto tiempo lo pudo haber tomado pero lo que sí sé que ella si tenía 5 años de casada es el tiempo que puedo yo tomar de referencia que ella desde que se vino a Monclova porque yo traje esos productos a la ciudad de Monclova hace 14 años mucha gente no los conocía no sabía lo que era café con ganoderma a mucha gente le decía preve una taza de café no es que en otra ocasión no les llamaba la atención pero algo mágico tiene este café con ganoderma que cada vez que lo prueba una mujer dice esto está delicioso yo lo voy a seguir tomando y hasta ahorita la verdad mis respetos la mayoría de gente que ha entrado está feliz con este riquísimo café con ganoderma y aparte como dice usted verdad don Ángel que está delicioso y riquísimo porque yo ya lo probé tiene muchos beneficios para la salud ahí está su testimonio el testimonio de su hija el de su esposa que también padecía de insomnio verdad también para problemas del estreñimiento para problemas del estrés es muy benéfico para la salud de todas las personas y aquí pues lo tenemos a usted dando su testimonio real su testimonio de vida verdad del café con ganoderma y yo quiero que les diga todas las personas esos beneficios que nos vuelva a decir que tiene el café con ganoderma para que la gente lo consuma para que la gente lo tome porque va a obtener muchísimos beneficios desde la primera vez que lo tome exactamente nosotros estamos recomendando el café con ganoderma para que la gente lleve una mejor calidad de vida al menos en mi caso yo no soy médico yo no me dedico a curar absolutamente a nadie yo simplemente le digo a la gente hay dos maneras de vivir feliz o infeliz cuál prefieres no pues feliz pues toma café con ganoderma es muy simple todo el que toma café con ganoderma va a vivir mejor sin estrés sin depresión va a tener una mejor actitud va a estar más tranquilo de esa manera nos ayuda ¿por qué? porque nos da los nutrientes que necesita nuestro cuerpo quiero decirle algo que toda la gente que toma ganoderma todo lo que es grasas azúcares colesterol de glicéridos todos los metales pesados salen salen porque salen por eso mi hermano hace rato mencionó que hay que tomar muchísima agua porque el agua es por medio con el cual el ganoderma funciona de manera maravillosa otra cosa que es bien importante estamos en un país que se llama México yo he estado en Europa donde hacen esto ¿verdad? allá en Malasia pero quiero decirle que yo me enteré por qué usaban el ganoderma los grandes emperadores reyes y sacerdotes de la antigüedad ¿por qué? porque lo necesitaban porque ellos haga de cuenta que viene siendo como una proteína mental para ellos para pensar mejor para actuar mejor para discernir mejor para todo porque el ganoderma lucidum tiene miles de años no es algo nuevo entonces yo a eso se debe que usted me preguntó que cuántas tazas me tomo y yo me tomo como una socha y me puedo tomar todas las que sean porque entre más tomo mejor me siento claro y eso es muy importante todas las personas que han dado su testimonio del café con ganoderma todas todas han tenido muchos beneficios en su salud y eso es muy importante desde la energía ¿verdad? porque cuando uno se levanta pues no tiene a veces nada de energía anda muy cabizbaja al tomar el café con ganoderma agarra mucha energía y ya trae energía para todo el día es uno de los beneficios también que da el tomar café con ganoderma don Ángel fíjese que la mayoría de la gente que ha tomado este café con ganoderma es unos que son diabéticos esos que tienen problemas de fibromialgia y infinidad de cosas ¿verdad? y me dicen don Ángel me puede ayudar le digo mira tómalo tómalo y si quieres ya vas a ir al médico por si él te lo prohíbe pues yo ahí no me meto lo que sí te digo que yo lo estoy tomando y me siento de maravilla y una vez fui a ver a mi doctor porque yo soy pensionado por invalidez y me dijo este oye Ángel no sé que estás tomando pero yo quiero que me des de lo que estás tomando porque te veo muy bien se ve excelente ¿cuántos años dijo que tenía? voy a cumplir 70 años y se ve excelente de salud aparte la piel ¿verdad? como ahorita también comentaba Silvia la piel la piel se ve muy lisita se ve muy bien muy brillosa ¿verdad? entonces tiene muchos beneficios el café con ganoderma entonces invitamos a toda la gente si no lo ha probado que lo pruebe porque va a tener muchos beneficios sobre su salud y sobre todo como decía ahorita don Ángel toda la gente andamos estresadas todo el día andamos estresados y tomándose una taza dos tres tazas de café con ganoderma va a ser benéfico para nuestra salud en todos los sentidos aparte le quiero comentar algo hay algo que mucha gente no sabe cuando una persona está enferma y tú has estado enfermo tú lo entiendes perfectamente sabes que está sintiendo esa persona porque a veces podemos llegar a pensar que esa persona está aprovechando su enfermedad o su desequilibrio para que lo tomen en cuenta pero es que se sufre mucho yo hasta pensé en atentar contra mi vida cuando tenía mis problemas de ese desequilibrio y ahora que tomo ganoderma para nada lo que yo consideré una maldición ahora es una bendición porque yo invito a muchísima gente a que lo tome me dicen es muy bueno le digo nomás míreme lo que se ve no se pregunta o sea yo así les digo tengo la seguridad porque estoy tomando algo bueno que tomaban los emperadores para mí es un prodigio tomar eso mucha gente quisiera tomarlo esto es completamente orgánico completamente alcalino mi cuerpo me lo agradece de esa manera esa es la respuesta que me da cuando yo me veo en la mañana en el espejo hasta me aviento de besos a mis 70 años ¿por qué? porque me caigo bien y me gusto entonces las mujeres están más obligadas que don Ángel porque ellas se cuidan para dormir para levantarse para el baño para ver al novio para ir al trabajo para ver un programa de televisión para todos se cuidan entonces ellas están súper obligadas a tomar este Ganoderma Lucidon que es de nivel internacional y ahora sí que de alta tecnología y yo quiero también que usted recomiende este producto a toda la gente y nos diga por qué aparte de todo lo que ya nos dijo de los beneficios ¿por qué más debe de consumir este café? yo digo que la mayoría de gente batalla mucho porque vive con mucha ansiedad vive con mucho estrés vive con mucha depresión entonces necesita algo que le calme sus nervios y es lo primerito que hace el café con Ganoderma tranquilizar los nervios hacer que uno se sienta bien la mayoría de accidentes automovilísticos es a causa del estrés y la desesperación de la gente y cuando tú vas en Santa Paz oyendo música o música cristiana la música que te guste en tu carro manejando y vas a tu trabajo vas feliz y llegas feliz pero cuando vas molesta es porque algo te falta y lo que te falta es un calmante ese calmante es el Ganoderma lucidum pero es un calmante natural no es nada de farmacia es completamente natural yo por eso lo tomo en todo momento yo me siento de maravillas y lo importante como dice don Ángel es que se puede tomar 5, 6, 7, 8 tazas no hay un límite para tomar el café con ganoderma no yo he tomado todas las tazas que yo quiero porque me siento súper bien y nunca he escuchado de que me produce gastritis nada de esas cosas aquí no existe esto es completamente orgánico pues muchísimas gracias por su testimonio de vida lo admiro mucho y algo más que quiera agregar a toda la gente que nos está viendo en este momento yo quiero decirle a la gente la vida es muy hermosa la vida es preciosa pero tenemos que saberla disfrutar y el disfrutar una taza de café exquisito delicioso que te da paz y tranquilidad si es una muestra de amor para tu cuerpo porque la cualidad número uno del Dios Todopoderoso es el amor y cuando tú le das amor a tu cuerpo por medio de un café con ganoderma le estás dando todo lo mejor a tu cuerpo porque ahí van infinidad de nutrientes despreocúpate tu cuerpo está hecho de una manera maravillosa que hasta inspira temor a los grandes científicos porque Dios es el conocedor de todo y esto que estás tomando es algo de la misma naturaleza yo recomiendo ampliamente que tomen el café con ganoderma toda la gente que me ha hecho caso bebe una mejor calidad de vida muchísimas gracias don Ángel un placer conocerlo y un placer que comparta con todos nosotros su testimonio de vida al tomar café con ganoderma muchísimas gracias y nosotros vamos a una pequeña pausa pero regresamos con este programa especial que bueno que continúen con nosotros aquí en sintonía del programa en tu hogar y bueno pues el día de hoy nuevamente estoy con el señor Carlos Salazar porque en esta ocasión ahora sí vamos a escuchar todo acerca de su testimonio y cómo es que estos productos han cambiado su vida ¿qué tal? pues ahora sí para platicar ahora sí que usted nos cuente y nos platique de su testimonio consumiendo estos productos ¿cómo fue que empezó? ¿verdad? bueno mira Evelyn en realidad pues a mí me detectaron a los 27 años un problema de artritis degenerativa ¿sí? junto con psoriasis el doctor de aquí especialista aquí en Monclova me había dicho ¿verdad? que era una de las peores artritis que normalmente ese tipo de artritis era un promedio de vida de 20 años que a los 20 años ya mis órganos ¿verdad? iban a empezar a dar guerra y sí curiosamente fueron 20 años de estar este probando de todo tipo de productos probando tanto medicamentos como cuestiones naturales y la verdad este a los 20 años yo ya traía hígado graso hígado inflamado varias operaciones de riñones y de ahí a los 20 años pues me dan la noticia ¿verdad? de que ya mi hígado ya no estaba funcionando bien entonces curiosamente en ese tiempo pues también mi esposa estaba probando el café yo la verdad cuando vi el café con ganoderma y que estaba mi esposa emocionada pues lo vi pero no le di importancia la verdad en ese tiempo yo no imaginaba que esto fuera a cambiar mi vida debido a que yo en diciembre me dedicaba a elaborar productos para navidad pollos ahumados jamones yo los procesaba recuerdo que le platicé a mi hermano digo que venga tu hija verdad con su esposo y sirve que promueven y me ayudan pero lo más sorprendente fue de que empecé a escuchar los testimonios testimonios impactantes y yo la verdad fue cuando ya como ingeniero dije ah canijo pues está está impresionante déjame meterme y me empecé a meter a internet pero a publicaciones médicas publicaciones científicas porque tú sabes que buscas en internet y pues hay infinidad de promociones o publicidad engañosa entonces yo cuando empecé a ver los estudios científicos de lo que era el ganaderma lúcido que en aquellos años eran como 300 estudios la verdad este me empezó a llamar mucho la atención y más por lo que estaba yo viviendo y fue cuando me decidí a probar los productos que curiosamente cuando probé el café me subió la presión me sentí mareado me sentía muy mal que ahí es donde yo le explico a la gente de que muchas veces es la reacción de un cuerpo muy desequilibrado entonces en ese tiempo yo ya venía de probar muchos productos pero que también me subían la presión entonces ya mi cuerpo estaba muy desequilibrado entonces ahí ocurrió de que una persona me comentó combínalo con el cocoche que es el chocolate que traía el hongo tierno en ese momento yo no sabía nada yo empecé a combinarlo a tomarlo me sentí bien pero también me habían dicho que ya mi hígado ya no estaba funcionando entonces yo empecé a ver la alternativa de ir bajando el medicamento ya que yo en aquel tiempo tomaba aquel diclofenaco en la mañana en la noche calcor para los huesos en el april para la presión metotexate que es quimioterapia y una serie de cosas sale uno del hospital con su bolsita muy contento y todo eso me fue alterando y dañando más el hígado entonces ocurrió de que una persona me comentó que ella se había quitado los dolores tomando el té de espica que es un té que viene el ganoderma con otras hierbas y junto con el morinsain que es un concentrado de noni fermentado entonces pues yo empecé a probarlo lo sorprendente fue que empezó a disminuir mucho el dolor y fue cuando yo tomé la decisión de quitarme un medicamento y después al mes me lo quité y de repente vi que pasaban tres meses y ya no no tenía los dolores que aún tomando todos los fármacos yo como quiera tardaba prácticamente 40 minutos en levantarme con la artritis y no te podía abrir ni una botella de agua no tenía fuerza tú me saludabas y me dolía muchísimo entonces era era una situación muy extrema depresiva de hecho también tuve lapsos como comentaba mi hermano de cuestiones de auto pues ya pensar hasta en el suicidio cuando te sientes que ya todo esto no está funcionando entonces empecé a probar esto tomamos la decisión y fue cuando posteriormente con directivos de la compañía una persona me comentó dijo ingeniero usted no es de café usted ya es de cápsulas y usted necesita tomar megadosis imagínate no había ni cápsulas en México entonces fue cuando tomamos la decisión de ir a Estados Unidos comprarlas allá y empezar a tomar unas dosis más fuerte hoy yo llevo casi 14 años de no tomar un fármaco jamás he vuelto a tomar ahora aquí nosotros lo que le decimos a la gente tenemos una calidad de vida una calidad de vida mil veces mejor ya que para mí el hecho de vivir sin dolor de poder abrir de poder levantarme bien caminar si me quedaron secuelas como yo le digo a mis compañeros pues los dedos chuecos y los dedos de los pies quizás también chuecos pero de alguna manera el estilo de vida la calidad de vida que estamos viviendo es incomparable a lo que yo viví 14 años atrás por supuesto que es lo que platicábamos ahorita que el objetivo ahora sí que la finalidad de lo que todas las personas buscamos es mejorar la calidad de vida es sentirnos bien sentirnos saludables a partir de cuánto tiempo empezó usted a ver estos cambios como lo mencionaba ahorita que desaparecieron de pronto los dolores a partir de cuánto tiempo de consumir estos productos fíjate que a los pocos meses yo ya estaba suspendiendo esos esos este fármacos es una decisión muy personal verdad porque normalmente uno tiene que ir asesorado con sus médicos pero cuando a mí me dan este la noticia de que ya no está funcionando el hígado pues entonces ahí es sentido común decir pero si yo tomo algo que me sigue dañando el hígado pues más rápido voy a acelerar este pues ahora sí como dicen el final verdad entonces nosotros estamos apasionados con esto porque la mayoría somos personas desahuciadas verdad que los productos cambiaron nuestra vida que hoy dedicamos dedicamos nuestra vida porque yo dejé hasta la universidad para dedicarme a compartir esto llevarla al mundo es algo que nos ha cambiado la vida y como siempre le hemos estado diciendo a la gente nosotros en realidad no estamos tratando enfermedades la gente debe saber te lo digo porque muchas veces la gente pregunta oiga este y para la diabetes y para en realidad las enfermedades han sido etiquetadas para seguirlas tratando pero al final es un síntoma cuando tú empiezas a nutrir correctamente el cuerpo le das una nutrición que hoy el ganoderma está demostrando ser haz de cuenta el espectro más grande de nutrientes y nosotros con ganoderma y el alga espirulina juntos haz de cuenta que nos están dando testimonios de todos los desequilibrios ahorita ustedes vieron como dicen una probadita de gente pero es sorprendente tener reuniones compartir un café personas que de repente dicen oye que me diste porque traía un dolor o traía algo de qué del espolón y pues tengo meses tomando empiezan a decir el montón de fármacos migrañas depresión bueno bueno una cosa que te quedas tú así y es donde te quedas sorprendido pues espérame si nosotros en realidad lo único que hacemos es compartir nutrición como es posible que toda la gente te compartan ahí es donde yo le digo a la gente quieres darle solución a tu desequilibrio escucha lo que le llamamos nosotros la ganoterapia terapia a base de este ganoderma lo que te comentaba hace rato nosotros debemos de tomar esta nutrición debemos de tomar suficiente agua para ayudar al cuerpo ¿verdad? pero también debemos de tener sentido común de bajarle la entrada de toxinas porque hasta los mismos científicos te dices mientras tú no cambies las causas que están originando el problema de salud nada de lo que tomes tomes el mejor medicamento el más caro del mundo tomes el mejor producto natural jamás vas a tener solución nosotros estamos teniendo testimonios ¿por qué? porque la gente se ha dejado guiar y por eso nosotros aquí no hay dosis es un alimento si me explico no es algo que esté contraindicado lo puede tomar cualquier persona pero muchas veces pues qué mejor que vaya acompañado con un médico y si el médico es abierto a lo naturista pues qué mejor si me explico porque lo van a ir guiando a recuperar ese desequilibrio nosotros tenemos personas que pueden estar tomándolo ahorita por la gastritis y de repente dicen oye espérame es que aparte de la gastritis me quitó el estreñimiento me quitó la migraña me quitó el insomnio me quitó es que en realidad es tu cuerpo y es lo que la gente no entiende claro por supuesto y es sorprendente todos estos testimonios que escuchamos el día de hoy que son una pequeña parte algo sorprendente y que cada uno de los testimonios nos sorprendió sin embargo es una pequeña parte de ahora sí que las demás cantidad de personas que han cambiado sus vidas gracias a estos productos algo que también me gustaría preguntarle es si cuando empezó a consumirlos o ahora sí que en su vida diaria usted siente más energía si ya no tiene absolutamente nada de fatiga cómo es que usted siente su cuerpo a diario mira yo creo que aquí algo que uno va aprendiendo es a conocer su cuerpo si me explico porque yo muchas veces me quité muchas cosas que me hacían daño si me explico la carne de puerco la soda si un montón de alimentos que la verdad uno es amante del buen comer entonces llega un momento en que le tienes tienes que quitártelo pero aún así nuestra lucha diaria ha sido con la alimentación porque siempre andamos mal comiendo verdad yo me cuido pero muchas veces por el mismo movimiento donde andamos a veces comes cosas que no cuando yo siento así un poquito desequilibrio aumento más la dosis si me explico para qué para ayudar al cuerpo entonces aprendes como a sobrellevar yo todos los días estoy alimentándome nutriéndome para mí mi comida o mi alimento son los productos es esta nutrición y ya el alimento es como lo que me complementa lo que me hace sentir ya saciado verdad pero en realidad para mí esto es hace cuenta mi comida ok excelente usted y qué es lo que consume usted a diario mira yo te consumo de todo lo que sí es base ha sido las cápsulas si me explico porque yo el café lo disfruto si de tomar otro café este café va a ser para toda la vida si y bueno qué te puedo decir ahorita si quieres excelente muy bien pues muchas gracias por compartirnos toda esta información bastante importante ahorita regresando todavía vamos a continuar platicando un poquito más vamos a una pausa rapidísima y ya regresamos con más aquí en Entogar ya estamos de regreso y seguimos seguimos aquí con esta plática con el señor Carlos Salazar y bueno pues va a continuar platicándonos todo acerca de los productos Ganoderma pero para iniciar ahora sí para continuar con esta conversación me gustaría que nos platique sobre las certificaciones con los que cuentan los productos fíjate la compañía es lo que a mí también me llamó mucho la atención cuando estuve investigando encontrar una compañía que nos está ofreciendo el Ganoderma de la más alta potencia en el mundo no vamos a encontrar una compañía que te ofrezca la potencia de 21 estamos hablando que de 20 kilos de Ganoderma sacan un kilo de esporas estamos hablando que es la más alta potencia no hay competencia hay imitadores hoy hay muchas compañías que te ofrecen café con Ganoderma pero nadie se va a comparar con los productos que estamos promoviendo ahora hay que tener mucha atención en la cuestión de las certificaciones ya que el Ganoderma es un hongo que si se siembra o se cultiva en tierras que están contaminadas va a salir contaminado absorbe todo eso todo lo malo si se siembra en troncos que también estén contaminados va a salir entonces es muy importante que tú tengas la certeza que le estás metiendo a tu cuerpo algo que tiene una certificación hablamos de que la compañía tiene certificaciones halal para entrar a todo el mundo musulmán y ellos son muy especiales quieren que el alimento no tenga partículas de alcohol partículas de animales como el marrano el puerco que no tenga metales pesados una serie de cosas entonces cuando alguien por decir de los musulmanes ven que como se llama tiene ese certificado para ellos una garantía tenemos la aprobación también y certificación de la TGA de Australia que es algo equivalente como la FDA de Estados Unidos lo que también hace que avale por eso en Estados Unidos hay casi el doble de productos y acá hay 40 yo creo que allá en Estados Unidos hay como 80 o 100 entonces hablamos de la GMP de buena práctica de manufactura hablamos de estándares de calidad como el ISO 9000 14000 y otros estándares de calidad todo eso se puede checar en la página web verdad las personas interesadas yo le puedo dar toda esa información lo que sí es importante es eso que tengamos la certeza de estar llevando al cuerpo productos de máxima calidad para mí esto es algo que ahora sí como decimos yo meto las manos al fuego por esto lo que no hacía por otros productos que lo probé no digo que sean malos pero nunca vi el cambio que estoy viviendo con esta nutrición por supuesto y que ahorita platicamos que de pronto a lo mejor las personas se pueden asustar por los etiquetados que contiene me puede platicar un poquito explicar cómo es que se maneja ahora sí que todo sí la compañía fíjate que es muy respetuosa de las leyes digo porque para que tengamos todas esas certificaciones verdad lo que pasa es que aquí en México las normas de oficiales verdad piden que cuando hay un producto que es arriba de 100 gramos verdad este de alguna manera lleve el etiquetado entonces en este caso nuestras bolsas como traen más de 20 sobres no se venden de manera suelta pues está obligado verdad entonces en ese aspecto la compañía se ajusta pero créanme que muchas veces vemos productos en algún súper más pequeñitos con el etiquetado y dices tú espérame eso sí te lo vas a comer de un solo sorbo verdad y en cambio esto pues es un paquete que te puede durar pues todo el mes verdad entonces no hay tanto problema lo que pasa es que sí la gente debe de de conocer el porqué del etiquetado que también tenemos ahí información ok por supuesto desde luego y más porque muchas veces creo que todos nos preguntamos y sí como que a lo mejor no confiamos tanto por esto pero qué mejor que nos dé por completo la explicación aquí la cuestión es de que necesitamos vivir el producto sí yo por eso de hecho mi página verdad si le puse vive de xn por lo mismo porque yo le digo a todos mis conocidos es que tienes que vivir el producto yo te puedo hablar maravillas pero algo que está haciendo que esta compañía esté creciendo fíjate estamos dentro de las 15 mejores del mundo en venta directa sin un solo comercial si me explico todo por el poder del producto cuando el producto es bueno la gente lo recomienda ustedes están probándolo te aseguro que si tú ves un cambio lo vas a seguir buscando va a decir sabes qué déjame probar este café porque tú vas a vivir los beneficios y entonces ahí es donde nosotros por algo estamos teniendo que la gente nos busca y de alguna manera empieza a consumir los productos y se quedan para toda la vida como en el caso mío yo pienso consumir esto esta alimentación por el resto de mi vida ahora sí como decimos y aquí soy sí por el resto de su vida ya cuántos años tiene consumiendo este producto pues imagínate 14 años que cambiaron mi vida en todos los aspectos entonces imagínate ya es algo que digo yo no sabes qué esto ahora sí como le digo a la gente yo doy gracias a Dios todos los días y como digo yo llego hasta donde Dios me diga pero la verdad es importante es importante que la gente se dé la oportunidad de vivirlo que recuerde no tratamos enfermedades eso es algo muy importante porque siempre fíjate yo terminaba de dar una plática y la gente me dice y bueno y para un diabético y para uno que tiene artritis y para no espérame tú debes de entender como hace rato explicaron el cuerpo es maravilloso el cuerpo está diseñado para sanar por sí mismo siempre y cuando le des la nutrición necesaria cuide ciertos principios y bajes la entrada de toxina si no nunca vas a ver solución el problema la lucha son con nuestros hábitos el hábito de comer el estilo de vida si me explico y es lo que la gente muchas veces no quiere no quiere cambiar claro desde luego y algo que también me llama muchísimo la atención es que no hay contraindicaciones y que algo que platicábamos ahorita es que es para toda la familia que lo pueden consumir incluso bebés embarazadas o personas que están tomando medicamento como fue su caso y ahora sí que de todas maneras puede estar por ahí funcionando entonces me gustaría pues desde luego que le haga la invitación para todas aquellas personas que se animen a probar este producto y a vivirlo como usted lo menciona porque es necesario es necesario que primero lo prueben para que ellos mismos pues ahora sí que sientan y disfruten de todos estos beneficios que nos ofrecen los productos y darse la oportunidad porque te voy a ser sincero hay personas que desde el primer sobre si me explico ve el cambio pero también debemos de abrir la mente porque muchas veces por decir gente que tiene muchos años quiere que con una pastillita o con un sobrecito cambiar la vida yo siempre le digo a mis amigos date tres meses y a veces hay amigos con tanta confianza que casi queriendo jalarle las orejas le digo tómalo tres meses y si no ves cambio te regreso todo lo que hayas gastado le digo porque tienes que vivirlo tienes que dar tu oportunidad y cuidar lo que decimos en la ganoterapia y créanme todo mundo va a tener una mejoría en su calidad de vida volvemos a lo mismo no les puedo decir vas a curar porque aquí no tratamos de enfermedades vas a mejorar lo bonito es vivir tantos testimonios tanta gente que viene y nos comparte que yo tenía un quiste que yo tenía esto que yo tenía el otro pero ahí nosotros no podemos meternos ahí es ya de cada quien el compartir un testimonio por supuesto claro que sí pues me gustaría que me comparta sus redes sociales números de teléfono para toda aquella gente que le interese que le gustaría mejorar su calidad de vida o por lo menos aquí como lo menciona el señor Carlos probar los productos para ver qué siente cuál es el beneficio o cómo van por ahí sintiéndose pues me gustaría que nos comparta todo esto sí mira nosotros tenemos una página que se llama vive de xn punto com verdad que es en la página web también tenemos una una página en facebook que se llama vive de xn si esa página vive de xn bueno ahí nos localizan y si no va a través de facebook me pueden encontrar como Carlos Salazar Maldonado mande ah ok ahorita estamos transmitiendo también se está transmitiendo a través de un saludo para toda la gente que nos está viendo en vive de xn que es nuestra página oficial y bueno esto yo sé que se va a compartir verdad pero también para la gente que nos está viendo a través de de la televisión y de de un canal que tengo entendido que ya es libre verdad también bueno pues informarles a que se den la oportunidad Carlos Salazar en facebook o simple y sencillamente pues que nos busquen sí ahí viene la dirección ahí en pantalla se está saliendo el teléfono de la oficina ahí lo único que les pido es que tengan paciencia porque ahorita me estaban diciendo que hay muchísimas llamadas verdad y nos saturamos pero créanme que les vamos a ir atendiendo uno por uno los vamos a ir apoyando y estamos en la ciudad deportiva en la calle novena mil seiscientos veintiséis sí entonces pues la verdad que más les puedo decir vívanlo vívanlo porque van a ver un gran cambio en su calidad de vida perfecto recomiéndenlo sí también lo importante es que nos mencionaba recomendarlo y compartirlo con todas las personas pues por ahí importantes ahí están apareciendo los números de teléfono para que ustedes se contacten y sobre todo mejoren o cambien su calidad de vida que es la finalidad del día de hoy muchas gracias por acompañarnos compartirnos toda esta información y desde luego por todos los testimonios que nos trajeron que son muy importantes y les van a servir mucho a las personas allá en caseta gracias a ustedes y bueno pues qué más les puedo decir no se queden con la bendición si tú ya lo viviste y estás viendo un cambio no te quedes con esa bendición compártelo porque créeme estamos aquí para cambiarle la vida a muchísima gente hoy son más de 13 millones de afiliados por el mundo que están compartiendo esta bendición en más de 180 países perfecto muchas gracias y los esperamos de regreso y bueno pues nosotros ya nos tenemos que despedir muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy no se pierdan el programa el día de mañana porque de igual manera tendremos mucho chismecito para todos ustedes se van a quedar en muy buenas manos ya viene súbele más ch5000 ch跟我 no se pierda no se pierde sin que sí no se pierda no se pierda no se pierda no se pierda